Música Señor Galeano Señor Galeano Señor Galeano ¡Ay, joder! ¡Qué susto! ¿Qué te he dicho de molestarme cuando estoy creando, eh? Pero es que como no estaba creando, porque estaba durmiendo Estaba mudando de piel, mudando de piel ¿Qué quieres? Pues que han traído ya el retrato ¿Qué retrato? El que le hizo el artista pelirrojo ¿Qué pintó pelirrojo? Este que conoció en Nochevieja, que le cayó súper bien porque le reía todas las gracias Que le dijo que le quería pintar un retrato y usted se pensó lo que no era Y entonces se abalanzó sobre él y le hizo la cobra Y usted le dijo despechado que le olía mejor el culo que la boca Pero que aún así quedaron y le pintó el cuadro Ya me acuerdo, ¿dónde está el cuadro? Abajo está el cuadro ¿No lo has podido subir? Está en el salón Lo dejaron al caballete Venga, vamos a verlo, Lucianete 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 Sí, venga Oye, qué bien te ha venido el caballete Se ha venido muy bien Venga, destapa Dios mío, es precioso Pero si yo creo que se han equivocado Ya me había dado ya cuenta Pues es que se conoce que se equivocaron Porque Pertegas también conoció al artista pelirrojo en una noche vieja Que también le cayó muy bien porque le reía todas las gracias Y le dijo el artista que le quería pintar un retrato Y entonces Pertegas se pensó lo que no era Y se abalanzó sobre él ¿No me destapas explicaciones, Lucianete? Y destapa el cuadro Dios mío, es extraordinario ¿No te quedas con el culo torcido, Lucianete? Sí, porque además el cuadro va a permanecer siempre joven Mientras que usted va a envejecer como una pasa Por mucho ejercicio que haga ¿Qué has dicho, cabrón? Que usted va a envejecer como una... ¡Calla! Es una pregunta retórica Pero, ¿sabes? Me has dado una idea ¿Te has dado una idea este mangurrián? Sí, me has dado una idea este mierda seca Quiero que sea el cuadro el que envejezca Mientras yo permanezca siempre el suto ¿Y qué demonios? Se lo voy a pedir a Doraemon Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumpla todo Con su bolsillo mágico Mis sueños se harán realidad Un momento, señor Espérate, que no he terminado Ha, ha, ha Tú siempre ganas Doraemon Que te esperes, que no he terminado Ha, ha, ha Tú siempre ganas Doraemon A ver, ¿qué era tan importante, Lucianete? Pues que el suto Porque usted ha dicho que quería permanecer el suto, ¿no? Sí Pues que el suto quiere decir cubierto de pelo Ah, ah, ah Tú siempre ganas Doraemon Ah, ah, ah Tú siempre ganas Doraemon Lucianete Lucianete ¿Qué? ¿Sube? Es que ahora no puedo, que estoy ocupado con otra cosa Sube, que te estoy llamando Lucianete, ¿cómo se llamaba el derecho que se atribuía al señor feudal por el que este yacía con la esposa del vasallo recién casada? El derecho de pernada Pues para eso he subido, pernada Y otra cosa te voy a decir, ponte con la colección que no va a pillar el toro ¡Ay, Lucianete! ¡Ay, Lucianete! ¡Lucianete! ¿Qué haces, Lucianete? Pues limpiar la casa, que está bien gótica Pues déjate limpiar y ponte con la colección primavera-verano de Christian Dior, que las cosas no se hacen solas Por cierto, ¿qué le pasa al cuadro? ¿Qué le pasa al cuadro? Pues que ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Lucianete, deja ya la musiquica A ver, ¿qué le pasa al cuadro? Yo veo que está igual Pues que tiene una sonrisa como malévola, ¿no? No, la sonrisa es la misma Bueno, aparte de todo, que tiene un casco prusiano que antes no hay un pepino en el hombro ¡Eso es el óleo que reverbera! Y una cosa te digo Como dentro de media hora no esté la colección hecha, te pico, muchachos ¡Te pico! ¡Quita! Bueno, Lucianete, ¿qué me tienes preparado? Pues, mire, he preparado una colección basada en el siglo XXVIII Con grandes volúmenes, dominados por el rojo, portados sobre mujeres rubio platino Con considerables ojeras marrones Y luego también, aquí está, cuero negro y marrón Sobre todo para lo que es pantalones, que forren bien el muslo hasta la cintura Enlazados por los laterales y combinado con botas también hasta de cuero, hasta las rodillas Y aquí está, todo esto se combina a su vez con transparencias Drapeados de muselina, volátiles tules, macizo lino rojo y fieltro negro bordado o tafetano Bueno, todo esto es una mierda No te has esforzado Por lo tanto, este mes tampoco te voy a pagar ¿Te queda claro o te rompo los bocetos en la cara? Pues lo que usted vea Pues mira, te los voy a romper en la cara Y ahora humo, que chispea Sí, sí, soy yo, sí No, la colección ya está, ¿eh? Sí, es una colección basada en el siglo XXVIII Con volúmenes dominados por el rojo portados por mujeres rubia platino con considerables ojeras marrones Sí, otra genialidad Pero espera, que sigo ¡Señor John! 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 ¿Qué son estos gritos? Pues el cuadro que está mutando, pues, de una forma monstruosa Es verdad, tiene razón, está monstruoso O sea, todo esto es monstruoso, todo esto es monstruoso Sin embargo, yo estoy fenomenal O sea, el cuadro es monstruoso y yo fenomenal ¿Qué misterio se esconde tras este curioso fenómeno? Espera, Lucianete, que casi me gusta más así ¿Qué haces? Nada ¿Pero si eres tú el que está pintando el cuadro? Pues sí, soy yo, para que se dé cuenta de que no se puede ser tan cabrón ¿Pero cómo eres tan gilipollas? ¿Y cómo explicas que no haya envejecido? Hombre, pues porque ha pasado una tarde solo, a lo mejor ¿Y cuando me salió el pelo por todo el cuerpo? Bueno, pues eso fui yo que le cedé Y luego con un pegamento especial le pegué el pelo por todo el cuerpo Y luego repetí la operación para la inversa, para quitarse Madre mía Lucianete, lo tuyo no es normal Bueno, no pasa nada ¡Malnacido! ¿Qué te voy a matar? ¿Qué has hecho con todo lo que he hecho por ti? ¡Eh! ¡Eres la mierda! Espera, espera, espera Espera, Lucianete Espérate que se me ha ido la de Acambulla Tienes razón Tengo que cambiar Y este cuadro representa todo lo malo que llevo dentro ¡Y eso se acabó, Lucianete! Pruebe con el florete Y eso, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor John! ¡Señor John! Ya, ya, Lucianete, ya, que rangas es. No te preocupes, ¿eh? ¡Que eres muy pica, no, Lucianete! Por cierto, recoge todo esto, ¿eh? ¿Todo esto que ha tirado usted? Sí. Ah, y otra cosa. Creo que al final la colección va a ser otro éxito. Otro éxito de John Galeano.